bochitos, mira muy bien bochitos estas haciendo ay dios mio, vien a hacer a bochitos en la casa la semana es mas, ya estemos cerca vamos a nadar, ok uuuh, no lo sé pez, pez ha asesinado pero pez ha asesinado pueden comprar pez, y de amarito eh, peces camachitos malvados no, este mal, eh, de fuera uuuh, un canavirante quiero ver si estamos ok, y soy lista, quita de casa uuuh, tu vas a lanzar un canavirante un canavirante uuuh, no loza uuuh aquí, aquí está, seca, se ok, no, no, no ok, ok, ok ok, ok, si somos un zombie hay tamto no, zombie, no da zombie oda, estoy oda, estoy dice acá, cheñada la maya, si yo voy a buscar 3 veces ya ya no tienes una mano ok uuuh, no no, no pusca, no si si lo voy a buscar ya ya lo voy a buscar ok no 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 ok ok Virajel y van viendo levanten y 3 2 1 y ahí tenemos y vamos a seguir next algo Virajel 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 lo siento Virajel y si estamos machitos ok 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 oh hay senda bateando no me encanta mira oh oh baby ok si dice mira si eres es una joda de steve y zon 2 y